yo estamos aquí el verso y el merce conexión para ver a tu santo del real pasando por manzanares buena gente aquí ¿en qué zona es esta? ¿acampamento? ¿cómo es esto? en prosperidad en prosperidad ahí, partiendo la pana claro, claro, él decide empezarlo solo y luego empezar así eso sí es la placa, tío ¿tú la ves torcida? está torcida, mira, toco está hecha así, es que tiene más peso por aquí a mí me mola, sí, a mí me mola es la casa que tiene de nivel, tío ¿cómo solucionar un problema? bueno, sí, tío, es lo que hay y esto todo el día ahí, liados, ¿eh? si es que al final soy muy informático, tío sí, informática musical, digo yo cremallera de anorak, ¿sabes? luego está la de vaquero, que es más la tienes tú ya, tío hostia, lo que tengo últimamente pillado es los fuegos artificiales, mira eso ha sonado también a a consola antigua, tío, de ¿cómo se llama? super sega, ¿no? alguna de esas que viene fron de pardo mi apellido es complicado ¿eh? mi apellido es complicado ya, y la zona en la que vives también la carretera esa, la 1609, Palma, todos los días dos gatos y un caniche, te lo digo yo claro, esto está guay ¿es por la octava, no? ¿no? sí rap superstar, tío no sé, ¿tú qué le meterías ahí? no sé, tío un algo así, ¿no? a mí eso me mola ¿sabes lo que te digo? ese, ese sí, por qué tengo la caja de la 808 eso está pobre eso lo hiciste con el nano, ¿no? algo de eso sí, le hicimos una cajita es tanto guapo ¿qué tal chavalada? hoy os voy a enseñar mi sonido estrella que es el mastín de chalé hace así hace que también puedo cantar por Sergio Dalma en plan y nada, lo vamos a meter aquí en la base a ver quién lo pilla va métele qué barbaridad me paró ese, tío es increíble, tío ya tenemos título para el... el tercero, el tercero cuando ya te está yendo con la bici sí, claro en Big Night Plus algo así nos obligamos a apagarnos cabrón qué pasa gente estamos en el estudio Nerso la que se viene sin ánimo de lucro tortillas de patatas o pizza y el pardo moray en Big Night Plus que es el del elefante, ¿no? que es más nos metemos al elefante también va, ya verás al final va a ser una puta venga, métele si te das cuenta la forma de audio del elefante parece un elefante te diría más un jabalí, ¿no? jajaja 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 jajajaja 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 hijo puto, la he cuadrado pensaba que no la había cuadrado no, no, estaba ahí jajajaja ahora cogemos el sonido que nos hace Grison jajajajaja exacto lo afinamos lo metemos en nota y... magia eso es cuando... cuando estás en una discoteca, ¿eh? a las 3 de la mañana jajajaja jajajaja que de cosas vas a tener que cortar, ¿eh? esta barbaridad molaría que... molaría que grabaras lo que sale de ese sonido, simplemente joder, parece... la lata de Monster, tú jajajaja jajajaja vale, ya tenemos la... el sonido limpio ahora, con este sonido molaría que te marcaras las melodías que estabas haciendo jajajajaja dale al play ahí a ver... a ver... a moverse... a empezar, mira parece... parece Rosalía, ¿eh? jajajaja si los temas de Rosalía los hace un rato jajajajaja se hace así lo hace así toma ya y luego le metes un ritmo de bachata y a tomar por culo y a funcionar con The Weeknd, tú mira, échame... te propongo un reto toca unos acordes toca unos acordes toca unos acordes espera, te lo hago te lo hago ¿ves? mucho más fácil, ¿no? hostia, podéis hacer uno, uno y uno tío, ahí lo tenéis tío, ahí lo tenéis tío, ahí lo tenéis va para allá arrugá arrugá a cuarenta grados en la acera arrugá como camiseta de la esfera no veas que calor ahí fuera y la niña que la ven por duro arrugá aquí solo un tema, ¿eh? arrugá brutal ¿hacemos una movida que suena en plan así? diré eso ¿qué pasa chavales? ¿hacemos una movida que suena en plan así o qué? te he movido el micro, perdón venga, va porque no es de aquí me mola mucho esta ¿y la mira a la cámara? no, no, eso... lo que puedes hacer es mirar un poco al frente en vez de a ellos ¿qué pasa chavales? jajaja venga, métete jajaja ah, cuando quieras, cuando quieras ah, vale, cuando quieras eh, ¿qué pasa chavales? se me ocurre ¿por qué no hacemos una movida que haga en plan así? ¿qué pasa chavales? ¿por qué no hacemos una movida que haga en plan así? En plan así. Tío, que ganar de domingo ya, chaval. ¿Qué pasa, chavales? Y ya el resto lo escuchareis más adelante. ¿Qué pasa, chavales? Me la imito de puta madre en mi voz.